Se encuentra en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Tiene una lesión pulmonar con una motórax bilateral. Tiene fracturas de tibia y peroné y fracturas también de la pelvis. Se encuentra en un estado clínico mejorado de su hemodinamia. Pero bueno, todavía en asistencia respiratoria. Y cuando se realizaron nuevos estudios, porque se está esperando que verdaderamente mejoren clínicamente como para poder hacer el estudio tranquilo y que no corra riesgo de vida. En cuanto a averiguar un poco acerca de la situación que pudo haber generado esta caída, ¿tuvieron contacto con los papás? ¿Se refirió alguno de ellos al sonambulismo que podría padecer la niña? Tuvimos contacto con los papás. Estuvimos reunidos con ellos, pero la verdad que no, más que todo estuvimos acompañándolos y tratando de estar con ellos y no nos referimos a la situación. ¿Se puede realizar algún estudio para determinar si esta nena sufría de sonambulismo o no, doctor? Sí, después la verdad que más tranquilos habría que hablar con los padres y hacer una consulta en neurología. Bien, y para escapar otro tipo de lesiones, ¿se tiene que esperar un tiempo prudencial? Y nosotros suponemos que la semana que viene, depende de cómo evolucione en estos días, muy probablemente se pueda hacer otro estudio, ¿no? ¿Por ahora continuará en terapia intensiva? Sí, sí, sí. Sí, sobre todo en asistencia respiratoria, que por lo menos mínimo son cinco días. Lo más importante de todo esto sería la fractura expuesta, que no... Sobre todo el riesgo que tiene de infección y después, bueno, la consolidación ósea, todo eso ya es mucho más sencillo, ¿no? Sobre todo por la edad que tiene y, bueno, y la experiencia que tienen los traumatólogos del hospital, no tendría que tener problemas.